¡Muy buenas, Combiakers! Bueno, hoy os traemos un pedazo de vídeo porque mirad con qué mala bestia estoy, ¿eh? Después de casi un año, joder, macho. Sí, sí, estamos de aquí. Tiene que pasar tiempo para juntarnos de nuevo. ¡Ufa! Así que hoy se viene un pedazo de vídeo. ¡Vamos allá! ¡Venga! ¡Chao! ¡Ahí lo viene! ¡Ahí viene el jefazo! ¡Muy buenas, Rafa! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo, eh? Está muy bien, ¿eh? ¿Qué, vienes motivado o no? Sí, 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 hoy motivadísimos, ¿eh? ¿Cuántos van a caer hoy? ¡Uf! A ver, a ver, a ver, intentaremos un par, pero bueno... Bueno, a ver, a ver... A ver si la semana en Valencia no pasa efecto, a ver... ¡Venga! Mira lo que tengo para ti, Jari. Mira lo que tengo para ti. Te la devuelvo por el año pasado. Repetimos jornadas. A ver si sale igual o mejor. Vamos allá. ¡Guau, guapísima, eh! Muchísimas raras. ¡Nada, nada, Jari! ¡Qué grande, qué grande, eh! ¡Sí, señora, hombre! Bueno, ¿qué sensaciones tienes de estos días? ¿Qué motivaciones o qué...? Bueno, estos días, la verdad, se dio bastante bien. Las condiciones eran óptimas. Estaba el agua un poquito turbia debido al viento del sur, pero bueno, estaba caliente y eso, la verdad, que hubo mucha vida en la costa y bueno, cayó algún que otro robalete. Vamos a ver si hoy se repite la hazaña de estos días. A ver. Espero que con la anortada de ayer haya limpiado un poquito el agua. También es cierto que bajó la temperatura a unos cuantos grados y eso también puede afectar negativamente a la actividad. Pero bueno, vamos a intentarlo igualmente y aprovechar el buen día que hacen. Buena compañía. ¡Ese es, ese es, ese es! ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Venga! Muy buenas, Congriakers. Bueno, aquí andamos un domingo más con un nuevo vídeo y esta semana, pues como visteis, os traigo un vídeo en colaboración con Miguel del canal Pescas o Crías Baixas. Os voy a dejar por aquí arriba pues un enlace a su canal de YouTube. Es, pues, ya os digo, tanto como Pescas o como persona es un 10 y bueno, pues tiene muy buenas capturas de pulpo y de lubinas, así que bueno, ahí os queda. Y bueno, este día, pues, diremos que las aguas estaban relativamente limpias porque los días anteriores estaban, pues, prácticamente sucias que no se veía, pues, la punta del fusil. Entonces, con los vientos del norte que hubo los días anteriores, estas aguas, pues, limpiaron bastante y se enfriaron. De hecho, la temperatura del agua este día, pues, estaba a 13 grados y medio y entonces, pues, en una de estas primeras bajadas, pues, como veis ahí, camuflado entre el alga, pues, vi un primer robalito que, bueno, tenía... justo cambié las gomas, entonces, pues, para asegurar, pues, digamos que me acerqué hasta arriba y la conseguí capturar. Bueno, pues, primeras bajadas, he encontrado un robalito que tendrá unos 3 kilos y algo así parado en el alga. He ido sigilosamente hasta encima de él y lo he conseguido calcular, así que, bueno, empieza... tiene buena pinta el día. Parece que empieza bien. A ver, vamos a seguir. ¡Venga! Bueno, pues, así vale la pena madrugar, ¿eh? Bonito amanecer. ¡Sí, señor! Y a continuación, pues, siguiendo con la jornada de pesca en superficie encontré este cangrejo que es un cangrejo patecho que, bueno, es un cangrejo que ya sabéis que les encanta, pues, a las lubinas, pero, bueno, lo que quiero que os fijéis es que tienen el último par de patas, pues, modificado, pues, para nadar porque la mayoría de los cangrejos, pues, suelen vivir en el fondo pero este, pues, es un cangrejo nadador y tiene esas dos últimas patas, pues, modificadas, ¿no? Pues, para nadar. Y entonces, tras ver ese cangrejo, pues, estuvimos como unas dos, tres horas pescando por la zona. Vimos, pues, alguna que otra lubina, es decir, que pocas. Estas, digamos, son el recopilatorio de toda la jornada, ¿vale? Pues, vi unas tres o cuatro lubinas en dos horas, muy poco pescado, las aguas, pues, bastante frías. En esta ocasión, pues, fue una zona que, pues, me tuvo bastante buena pinta y ahí justo delante, pues, como veis, vi una lubina que esta, pues, sí que ella tenía bastante buena pinta, pero ella me vio antes a mí y se marchó. Repariendo fuerzas estuvimos. Sí, como los lagartos, ¿eh? Exactamente. Un poquito de bebida isotónica y a seguir dándole. A ver, a ver. De momento, nada, un desastre. Sí. Un desastre. Está bastante bien el agua, está bonita para la pesca en el alga, pero muy pocas lubinas, así que hemos visto alguna de un poco más de la talla, kilo y medio, pero bueno, esperando a ver si tenemos suerte y con un poco de ganas este ratito que queda, a ver si pillamos alguno. Ese, ese, ese. A ver, a ver. Venga. Chao. Y tras el descanso, pues volvimos al agua y tengo que decir que muy ilusionados porque con ese primer robalo, pues, tuvimos, pues, bastante, bastante ilusión e insistencia. De hecho, pues, ya os digo, estuvimos como cuatro horas y bueno, pues, en esta ocasión, al volver, pues, de nuevo, nuevamente vimos, pues, alguna lubina pequeña que otra, pero poca cosa. Bueno, congregados, pues, la jornada, la verdad, que está siendo dura, ¿eh? Está el agua a 13 grados y medio, muy, muy poco pescado. Estamos insistiendo, eso sí, por insistir no será, ¿eh? Que llevamos aquí casi cuatro horas, pero es que, ya os digo, no estamos viendo nada, nada, nada. Menos mal a ese robalito el comienzo, pero por lo demás, uff, muy, muy mal, ¿eh? Para acabar la jornada, pues, conseguí capturar, pues, una segunda lubina. Fue a unos, pescando unos 7, 8 metros de profundidad. De hecho, este día, pues, anduvimos, pues, anduve ahí alrededor. Hubo alguna bajada, pues, que sí que hice a unos 12 metros, pero, bueno, todas las lubinas las vi a unos 7, 8 metros de profundidad. Entonces, pues, bajé y, bueno, ahí planeando, pues, digamos que en esas algas que se ven, pues, ahí en medio, pues, ya al poco rato, pues, vi una lubina que estaba ahí metida. Debo decir que, pues, como estaban así, pues, bastante turbias, me pareció, pues, más grande de lo que era. Pero, bueno, aún así, pues, fue una bonita lubina que capturamos y que cocinamos, como os mostraré a continuación. Pues, ¿qué tenemos hoy? ¡Ostras! Un rollo de papel albal, ¿eh? ¡Qué cosa más rara! A ver qué tendremos dentro. ¡Hombre! Una lubinita, el papillote, ¿eh? ¡Ufa! ¡Qué pintón tiene este, eh! El truco de la cabeza nunca falla, ¿eh? Si se mueve y se deshace, es que está hecho. Bueno, 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 bueno. Lubina con boletus, puerro y cebolla e chalota, ¿eh? ¡Ufa! ¡Qué pinta tiene esto! Un par de días en la nevera, ya sabéis que queda mejor. Ahí tenemos el boletito. Ahí estamos. ¿Qué, Miguel? ¿Qué pasó? Nada, hoy nada. Hoy yo fatal. Fatal. Anduviste bien, hombre. Es una mala vez. Sí, a ver, pescando bien. No hay quien le siga, ¿eh? Pescando bien, pero nada. No pegué ni un tiro. Vi alguna y tal, pero bueno, es lo que tiene querer ir a por lo grande, a por lo XXL. Eso es. Alguna lubinilla maja aún se vio, pero bueno, hoy la idea era buscar algún robalo y hoy ganó Harry, que aún pilló una bonita lubina de dos kilos y medio, tres, tendrá por ahí más o menos. La alegría del día, ¿eh? Porque si no, ya nos hubiéramos ido a las once. Seguramente. Toco insistir. Pasamos un frío de cojones y bueno, era algo que podía esperarse. Mañana volvemos, ¿no? Mañana habrá que repetir, a ver si mejorar un poco las condiciones. Venga. Venga, chao. Bueno, ¿cómo creo que? Pues aquí andamos, domingo por la mañana. Hemos parrujado, hemos venido al agua. Está en superficie un poquito más caliente porque está soplando viento del sur, pero hay una corriente que flipáis. No sé si se ve, pero es que parece como un río. En el momento que paro de aletear, ya me estoy alejando. Ya me he alejado cinco metros de la boya. Es increíble, ¿eh? Uf, está más duro que allá, incluso. La pesca de hoy, mira. Muy, muy duro, ¿eh? Un cafecito con croissac. Sí, 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 bufa. Cuando el mar no vale, mejor disfrutar fuera, ¿eh? Quisimos darle el segundo round, pero el segundo round nos vencía a nosotros. Venga, hasta la semana que viene. Venga. Bueno, Congriacers, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Un fin de intenso de pesca. No hubo muchas capturas, pero bueno, la verdad que lo pasamos pues muy bien. Si os ha gustado el vídeo, pues darle like, suscribiros a Congriacos para que esto siga creciendo y nos vemos la semana que viene. Venga, Congriacers. ¡Aguro!